muy buenas qué tal bienvenidos un día más a vuestro canal de reviews coches favorito hace un calor que te mueres ella pero bueno estamos aquí a pie del cañón disculparme si esta semana el segundo vídeo que subo no es de ningún cómic o manga porque es que no he leído absolutamente nada a un suerte que pude leer el vídeo que os hice del manga de super dragon ball heroes lo pude leer en el fin de semana y grabaron el fin de semana porque si no no hubiese subido nada pero aprovechando de que esta semana bajé a barcelona y con mi madre compramos algunas películas pues haremos un vídeo de compras de películas y alguna serie también de animación porque hacía mucho tiempo que no hacía ninguno y youtube me apetecía enseñaros pues algún vídeo de compras no hay que decir que hay mucho schwarzenager porque schwarzenager para mí es mi héroe de acción favorito a mi madre también le mola de hecho yo lo conozco gracias a ella pero bueno también tenemos anime y uno que este que os voy a enseñar ahora pues me lo compró mi madre me compró una cinta en vhs de acuerdo en una tienda de 20 duros cuando aún eran tiendas de 20 duros no eran dos capítulos y esos dos capítulos me gustaron mucho y estoy hablando de conan el niño del futuro que aquí lo tenéis si no lo veis bien porque no enfoca bien después os haré una fotillo y os la enseñaré mejor por aquí atrás esta obra del 78 si no recuerdo mal está hecha por el gran hayao miyasaki y bueno qué decir son 26 episodios en tres dvds que yo ya me he visto el primero es una serie que no he acabado de ver nunca y que gracias a ser esta visión pues la podría acabar de ver porque si está doblada al catalán también la han hecho por el club super 3 creo pero no la vi como podéis ver los estuches son un poco cutes por eso la edición blu-ray no sé cómo es porque no estaba en ese momento y tampoco es que me hiciese me da igual la verdad tenerla en blu-ray o en dvd no se ve muy bien se escucha genial y eso es lo que importa y bueno es una serie que a mí me gustó mucho aunque sólo hubiese visto dos capítulos porque protagonizada por chavales y tal pues muy guay la verdad esta serie de que va en el año 2008 hay una tercera guerra mundial en vez de tirar bombas nucleares tiran bombas magnéticas el mundo se va a la mierda según de prácticamente todo bajo el mar salvo pequeños trozos bueno que hacen de islas no hay una nave que se intenta ir al espacio pero falla y cae en un trozo de isla el único niño que nace en esa isla es este de aquí que es conan y bueno correrá unas aventuras espectaculares en un mundo devastado en un mundo que hay mucho desgraciado y que hay poca gente en la que confiar y como no he terminado aún la serie pues no puedo deciros nada más continuamos con otro anime que este he visto cosas porque hay bastantes hay bastantes cositas no tengo una película tengo la primera parte de una serie que también se hizo que estoy buscando la segunda pero es súper difícil de encontrar o está muy cara y no me interesa pero vi esto vale por 15 pavos la serie completa bloc en los que ya lo conozcáis pues sabéis que hay varias cosas no de esta saga de esta de este título no y no os lo puedo enseñar más porque no está abierto y supongo que cuando la vea pues a lo mejor me animo a hacer un vídeo explicando qué ocurre en esta serie de acuerdo continuamos ahora con una película que está la compra mi madre y me dijo mira esta y yo mamá esto es de disney y está aunque salga este tío pues está hecha para críos no para toda la familia pero hijo da igual yo ya la había visto a mí me parece una película muy simpática y estoy hablando de un canguro súper duro sí sí que la protagoniza bin diesel creo que se pronuncia así vale el de a todo gas esta película es de 2005 si no recuerdo mal se puede ver en familia perfectamente porque es una comedia de acción bueno es disney y está hecha para niños no pero es muy simpática y me parece chulísimo la verdad si no la habéis visto para pasar el ratejo no con vuestro hijo o sobrino o lo que sea hijo o hija lo que tengáis sobrino sobrina lo que sea no pero que se puede ver para peques porque realmente esto está hecho para peques a mí me recuerda mucho a poli de guardería pero mucho más light no porque el poli de guardería aunque sea una película pues no me gusta llamar la chorra porque a mí me encanta poli de guardería pero es para decirlo de alguna manera no sé bueno la cuestión es que yo creo que esto es un poli de guardería para niños no más light hablando de poli de guardería pues aquí tenemos poli de guardería que es una de mis películas favoritas y quizá es tonta es una chorrada y tal pero a mí me encanta y nos la puedo enseñar más porque está precintada y aún no la he visto pero esta película a mí me encanta creo que el choache dijo que no no es su película favorita creo que es la que menos le gusta pero yo creo que está de puta madre a mí me gusta mucho es súper simpática también tiene momentos pues más futeros tiene un inicio de película súper guapo me encanta cuando aún es el policía macarra es alucinante me encanta esa entrada hay mucho schwarzenegger pero también hay otras cositas no como por ejemplo cuando acecha la maldad sí sí es que esta película la compré porque de escuchar a gente que decir que le gustó pues dije oye pues compremos la a ver qué pasa no y la película está muy guay está muy bien un poco es muy muy rara es muy rara pero tiene una violencia explícita espectacular es una película argentina y que tengo que volver a ver porque se me escaparon cositas y quiero disfrutarla bien y volverla a ver con calma y tal además la vi el mismo día que volví de barcelona y acabé reventado y está hecho una mierda no ahora continuamos con otra película ya os he dicho varias veces que a mí las películas no me importa tenerlas en dvd y más si son películas que a ver están bien te lo pasas bien pero no es aquello que digas ostras esto es potentorro ya sólo me faltarán dos películas de esta saga la tercera y la primera vale ahora veréis no y se trata de jurassic world dominion la película que fue ver al cine porque a mí me gusta mucho parque jurásico para mí de la saga jurassic world la primera es la mejor está por mucho que salgan todos los de la primera tanda y los de la segunda juntos pues mucho mucho hype pero al final un bluff no sea muy flojita luego compré una película que también está en dvd que no exista en blu-ray la vi hace mucho tiempo y me gustó y no sé ahora no me acuerdo de nada pero se trata de truco trato creo que sé que es esto no si truco trato y oye tú a mí en el momento en el que la vi me gustó bastante no ya ves tú lo que cuesta seis sobretes y bueno no sé no me acuerdo de nada la pillé porque dije ostras yo estoy lo he visto y necesito volverlo a ver y como estaba este precio pues dije pa'lante allá empezamos con más schwarzenegger no sobre todo con este pedazo de estuche que te vienen una dos tres cuatro cinco películas del tío 8 h por ocho euros aquí lo veis esto nos lo trae divisación vídeo y tiene los títulos de danco calor rojo que está la tengo en blu-ray luego tenemos el ejecutor que está la vi hace poquito porque me la compré por cinco pavos en la librería no en un kiosco donde a veces ponen películas y la vi no está mal la p y luego tenemos asesinos internacionales que tampoco le he visto luego tenemos el guerrero rojo que esta es la de red son ya no que está la tengo pero como está un poco fatal chunga no pues ya me está bien volverla a tener aquí luego tenemos sabotaje que no le he visto y luego tenemos asesinos internacionales que y bueno las películas son del 88 del 86 del 85 de 2011 y 2016 continuamos con el schwarzenegger y una película que jamás he visto que siempre quiero ver no sé si es buena no sé si es mala iréis ser no se llama así iréis ser vale y bueno no sé de qué va no le he visto mucho el eliminador así que bueno de fantasía no creo que sea aquí tenemos ahora un peliculón que es los gemelos golpean dos veces es una película chulísima no está abierto aún porque aún no le he visto siempre la de vida quiero tener de hecho quiero tener toda la filmografía del schwarzenegger y la vi dije oye tú esto hay que comprarlo ya contiene extras como un libreto de 28 páginas que no está muy bien y no sé no creo que nada más pero bueno luego tenemos una del estalón es que yo no la he visto y me apetecía verla y por el precio que tenía pues tampoco dije oye tú pues no vamos a no vamos a rechazarlo no y se trata de cobra esta está en dvd pero bueno no pasa nada como veis también está precintada y bueno a ver qué tal yo no la he visto y por último os traigo un joyón ya veréis ya veréis voy a por ella que me ha dejado en el comedor bueno gente como ya he dicho os voy a enseñar el último peliculón que cuando lo veáis vais a flipar porque es una joya y se trata de batman y robin sí señor con dos cojones a mí me gusta esta película así será un cachondeo será la peor de batman pero es igual a mí me gusta no me gusta que cluny sea batman pero que quieres que te diga lo pusieron y parante el clase de robin tampoco me gusta mucho la verdad de las dos de estas del chumacher este la que más me gusta es batman forever sí que también tiene mucho de esto y tal para mí es mejor la otra pero oye yo me lo paso bien con esta y ver a uma zurman aquí siendo hiedra venenosa es un deleite para los ojos es muy divertida es un cachondeo es una chorrada tiene bat pezones la del valkilmer también tenía bat pezones pero siempre se recuerda como esta con bat pezones pero la otra también y no pasa nada vale a mí me gusta para completar las películas del batman me falta la de batman returns a la de batman la número 2 del michael keaton y ya las tendría todas y bueno gente que os ha parecido yo creo que son unas buenas películas no si salvo la última que es un poco chorra pero oye tú yo me lo paso bien y bueno ya estaríamos hasta luego y bueno ya estaríamos